Bueno, primero gracias por la invitación, en realidad estaba invitada, para los que vieron el flyer anterior, estaba invitada la diputada Paula Penaca del Prende para la Victoria, con la que yo trabajo, ella no pudo venir y, bueno, ofreció que venga yo, que soy el que trabaja estos temas con ella y en general con el bloque del Frente para la Victoria. Había previsto que no me dejen mucho para decir, porque el panel era suficientemente variado como para abarcar varios de los temas que, digamos, que están dando vuelta sobre el subte. Además está decir que en general coincido con lo que se ha planteado y me gustaría agregar a esto, digamos, como transversalmente alguna cosa a todo lo que se ha dicho, para no aburrir y ser breve, en principio lo que me parece que tenemos, digamos, un planteo bastante claro de cómo fueron las concesiones de los 90, digamos, una privatización masiva de las empresas públicas, de un amplio abenico de sectores y hay un punto por el cual, digamos, quería arrancar para discutir con, seguramente los que no están acá, con el planteo a favor de la privatización. El primer planteo que haría es que, si uno lee el contrato de concesión original del Grupo 3, no es un contrato de concesión que uno diga, bueno, esta gente no sabía nada, no tenía, digamos, estaban tirando una empresa por la ventana. Dentro de su lógica era un contrato que, digamos, podía funcionar bien, pedía como lo que están planteando ahora, que venga una empresa extranjera con mucha experiencia a hacer soporte técnico. Incluso a mí me parece que, digamos, en la misma lógica que se planteaba antes, habían asumido que claramente tenía que tener un componente local. Entonces, la idea era un local asuma el compromiso mayoritario, pero que sí o sí, y era un sobre separado, tan sí o sí que era otro sobre, que venga alguien con experiencia internacional a aportar el conocimiento técnico. Digamos, que, volviendo a la discusión que se está dando, digamos, nadie puede pensar que, en este caso, en una empresa norteamericana de trenes, la tercera empresa más grande de trenes en Estados Unidos y, por ende, una de las más grandes del mundo. Nadie podía pensar que iban a venir, digamos, los técnicos, el CEO de la empresa acá a manejar el Urquiza, digamos, cuando tiene 60.000 kilómetros de trenes en Estados Unidos, digamos. Entonces, lo que estaba planteado en ese pliego de construcción era una empresa local, en este caso era, digamos, una contratista porque iba a haber obras, que era Arroyo, una empresa que sepa de transporte, que era una empresa de autotransporte de pasajeros, una empresa contratista de obra internacional, que era otra empresa norteamericana, y una empresa específicamente técnica que sepa correr ferrocarriles, en este caso. Bueno, digo, ese contrato, que si uno lo mira, digamos, tiene un montón de cuestiones que uno dice, ah, digamos, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en la implementación del sistema del boleto único electrónico de la SUBE y el pliego de los 90, del principio de los 90 de la concesión ya lo tenía incorporado y se pudo implementar sin modificar ningún contrato de concesión ni renegociar nada, porque ya estaba previsto que iba a haber integración tarifaria y un boleto único, digamos. O sea, no es alguien que lo hizo sin más. Ahora, ese contrato que uno a priori se sienta y dice, bueno, no está tan mal, duró tres años. Tres años duró. O sea, digamos, no pudieron sostenerlo, ¿no? Y supuestamente tres años por el éxito, ¿no? O sea, porque más o menos era la concesión que le iba bien. Pero digo, con esto voy a que discutiría seriamente la posibilidad que haya de generar un pliego, ¿no? Que pueda cumplir las perspectivas de Argentina durante 15 años y que realmente pueda salir exitoso. Ahora, esto tiene un segundo problema que ahí vamos adelantándonos en el tiempo. El segundo problema es que, digamos, en Argentina en general, los contratos son de cumplimiento obligatorio y forzoso para el Estado y para el privado son opcionales, ¿no? Entonces, venimos, digamos, entonces tenemos contratos que se rompen para un solo lado, ¿no? O sea, después, todas las obligaciones siguen, digamos, Metrovías siguió reclamando cuando se rompió el contrato, cuando se hace el contrato con la Ciudad de Buenos Aires, ellos sostenían que tenían los dos contratos, que tenían el contrato con la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que tenían el contrato con el Gobierno Nacional y se resguardaban de poder demandarlas los dos al mismo tiempo. O sea, que les sigan pagando los subsidios, los canos, todo el Estado Nacional y que, además, tenían un nuevo contrato con el Gobierno de la Ciudad. Digo, eso es planteo, eso quedó escrito en el contrato con la Ciudad. Está en todo el lado, bueno, esto está bien, con ustedes, con el... En Metrovías siempre dice el Gobierno de la Ciudad, con ustedes sí aceptamos que estas son las nuevas reglas, pero eso no quiere decir que aceptemos que nosotros no teníamos reglas anteriores que eran distintas, ¿no? Entonces, ahora bien, todo esto, digo, estoy intentando ser breve y para no repetir cosas que ya dijeron, digamos, ahora venimos a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es más exitosa gestionando contrato de concesión, digamos, la verdad es que a mí no se me ocurra ningún contrato de concesión de la Ciudad de Buenos Aires que sea exitoso. Nosotros, digamos, tenemos casos públicos y notorios como el zoológico, ¿no? Que, digamos, no sé cuántas posibilidades hay de llevar algo tan simple, tan mal y que, digamos, el lugar que era de conservación de los animales termine siendo casi un campo de concentración y un cementerio. A ese nivel son los contratos de la ciudad. Yendo más cercano del tiempo, una de las cosas que decía Fuchs es... Nosotros tuvimos mucho tiempo, nosotros me refiero, yo trabajo en la legislatura y formo parte de la discusión, digamos, discutiendo el contrato de recolección de basura. Se discutió muchísimo el contrato, estuvo años discutiéndose, discutiéndose si tenían que mandar el pliego, si no, mandaron los pliegos. Muy bien, se terminó votando y aprobando. El contrato de basura no es menor, es el contrato mayor que tiene la Ciudad de Buenos Aires y, por ende, me animo que casi cualquier provincia o municipio de la Ciudad de Buenos Aires es la más rica. Es un contrato que es el 8% del presupuesto total de la ciudad más rica del país, para que se den una idea. Muy bien. ¿Cuánto duró ese contrato? Un contrato año se estuvo negociando. ¿Cuánto duró? Cero días. Cero. ¿Qué pasó? Se hizo un contrato, parte, digamos, como en la lógica de, digamos, que con el subte seguramente vamos a ver lo mismo, ¿no? Se hace un juego entre que las empresas no continúan y sí continúan, ¿no? Es una situación como que hay un limbo, supuesto, una no continuidad, por ende, digamos, después terminan ganando las mismas empresas, pero hay un momento en que supuestamente todo terminó, ¿no? Hay que cerrar todo, pagar todas las indemnizaciones, tirar todos los camiones, en este caso, ¿no? Como un borrón y cuenta nueva y empieza algo totalmente nuevo. Muy bien. Se demandó que en este nuevo sistema era doble recolección con dos camiones. Nosotros somos una de las únicas ciudades del mundo que seis días por la semana pasa el camión de basura por la puerta de tu casa, ¿no? O sea, entonces, y ahora queríamos un sistema de doble, o sea, que no pase no solamente una vez, sino dos veces. Un camión para lo reciclable y un camión para no lo reciclable. Que tenían que comprar todos esos camiones. Era muchísima plata. Obviamente eso está en el pliego, ¿no? Tenían que presentarse las empresas, empresas muy grandes, con capacidad de obtener financiamiento internacional por muchísima plata para comprar toda la flota de camiones, toda nueva, porque son los camiones que levantan los contenedores y no son los camiones que teníamos antes que tiraban la basura por atrás. Muy bien. Se licitó, ganaron las empresas antes de que empiece a correr el contrato. Las empresas dijeron, ah, no tenemos plata para comprar los camiones. Entonces, la ciudad tomó, ¿no? O sea, tomó deuda, emitió bonos, deuda en dólares, tomó la deuda, agarró esa deuda, se la dio a las empresas de basura para que compren los camiones y entonces después la ciudad le recupera esa plata con las facturas que le van pasando las empresas de recolección de residuos todos los meses, ¿no? Entonces le dice, bueno, este mes me tenía que pagar 10, tomá la factura de 10, descontámelo de la deuda, ¿no? Entonces, una empresa que se presentó, ¿no? O sea, imagínense la tercera empresa, ¿no? Que no tenía la plata o que cuando cotizó no había cotización porque en el banco le prestaban una tasa del 9 y al que ganó le prestaban en 8, bueno, tasa cero, porque se lo dio el Estado todo. Digo, eso es, digamos, la lógica con que trabaja la ciudad los contratos, ¿no? Entonces, por eso también, digo, más allá de que lo que hace Esbase, lejísimos está de satisfacer a nadie, digamos, concuerdo que casi que Esbase logra ser peor que Metrovías y ganarla en el podio, pero más allá de eso, Esbase y además el proyecto, digamos, en este caso de Frente para la Victoria, pero lo tienen varios de los proyectos, incluye una modificación de Esbase, modificación del directorio con participación de usuarios, de trabajadores, de legisladores, digamos, para justamente que eso no sea una caja cerrada y boba, pero, digamos, más allá de eso, lo que sabemos es que Esbase, en todo caso, es algo que podría llegar a ser controlado, ¿no? Cuando ya sabemos cómo resultan las empresas privadas en general y en este caso, Metrovías en particular. Digamos, más allá de esto, entrando, y para no extenderme mucho más, otro de los temas que por ahí sí fueron abordados, pero que para nosotros son, digamos, es un pilar, ¿no? Es, nosotros consideramos que estos 20 años de Metrovías fueron malos, ¿no? Por ahí, no sé, uno podría, alguien podría decir, los primeros años, ¿no? Llegar a discutir algún momento, pero, digamos, por lo menos del 99 para acá, digamos, son, son, es el servicio que prestaron, siempre fue malo, la calidad en frecuencia, en, digamos, incluso para con los trabajadores, la cantidad de accidentes, digo, es una empresa que no consideramos que haya dado un resultado satisfactorio. Ahora, además de esto, ¿no? Los usuarios, todos los días, tienen un... digamos, una experiencia, como le gustan decir ahora, a la... una experiencia horrible, ¿no? Porque la persona, porque lo que vienen a plantear, y que lo plantean a través de la Defensoría del Pueblo, es que salen de su casa sin saber si por ahí pueden ingresar al subte, porque, bueno, llegan hasta la entrada del subte y ahí ven que no anda el ascensor, también vuelven a la casa ahora, pero ingresan al subte, después no pueden salir. O sea, entonces, digo, estamos en, digamos, un piso de calidad de servicio que estamos acostumbrados, mal acostumbrados, entonces, incluso, digamos, esta discusión, ¿no? Yo, digo, y para terminar, para no externarme, ¿no? Diciendo lo que decía Beto, digamos, está claro que si vos das un nivel de servicio tan malo y, digamos, entrar al subte es entrar apretado, es no saber si, digamos, se va a detener porque pasó algo y, digamos, no vas a llegar a tiempo, digamos, todas cosas que el subte en general justamente son las cosas que tienen de beneficio, ¿no? Que uno sabe, digamos, transporte guiado, digamos, segregado, todo lo que hace que eso tenga una frecuencia y una calidad alta, bueno, lo esté invertido y entonces el reclamo del subte de los usuarios y de los potenciados de usuarios que ni siquiera se suben, digamos, está callado. Entonces, esa discusión hay que darla desde ahí, hay que darla claramente de que se necesita mucho más kilómetro del subte, pero además se necesita que, digamos, todos defendamos el subte, ¿no? Y eso se va a lograr en parte cuando logremos que el subte dé un servicio de calidad y ahí la gente va a decir, no, yo quiero más de esto, ¿no? Que es lo que ellos, digamos, como el gobierno de la ciudad logró muy fácilmente con el Metrobús, ¿no? Mejoró un poco, digamos, la calidad del transporte automotor y, digamos, todo el mundo es fanático del Metrobús o al menos, digamos, está bien, incluso el Metrobús podría ser mucho mejor. Pero bueno, digamos, con eso ya ganan la discusión. Entonces, creo que hay que poner mucho foco en la calidad del servicio, en cuán mejor puede ser un metro, cuán mejor es un metro en cualquier lugar del mundo, porque nosotros tenemos, digamos, lo que tira Madrid, acá lo consideramos como apto para el consumo humano, ¿no? Y desde ahí es que, digamos, intentando con estas ideas fuerza, digamos, intentamos hacer un proyecto de ley que lo que hace básicamente es asegurar que el subte va a ser estatal, asegurar una, digamos, la calidad, la accesibilidad, aumentar la frecuencia. Digo, nosotros en el proyecto de ley mezclamos, digamos, no nos quedamos solamente con que sea estatal porque consideramos que no necesariamente eso resolvería los problemas, ¿no? Y entonces, digamos, concordamos que después hay que modificar es base para que ese subte estatal sea gestionado exitosamente y poner a, digamos, a los actores a controlar e impulsar el sistema. Y por último, que no quiero dejar de mencionarlo, es, incluimos una nueva forma de financiamiento que estimamos puede llegar a ser multimillonaria, que es todo lo que se recaude con el nuevo sistema de estacionamiento medido, que dentro de un año posiblemente cobren por estacionar en el 70% de la ciudad. Así que incluso les ofrecíamos una fuente de financiamiento para que efectivamente pueda haber un subte de calidad. Bueno, nada más. Gracias. 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 Gracias.